Música Por empezar me da tristeza porque tantos años Pero al mismo tiempo Alegría porque Ya te digo Estamos bien todos así que Faltan algunos Pero estamos toda la familia Entera, todas juntos Así que me parece que la decisión Es de él y si la tomó Es por algo él así que Todo tranquilo Feliz porque a él lo veo recontento y aparte de estar acompañado Con tanta familia que hacía rato que no podíamos Juntarnos Esto va a ser un momento inolvidable Re contento Obvio que no lo pudimos disfrutar cuando había empezado a ganar Y todo cuando recién había empezado Pero bueno disfrutar lo último que le queda Ahora bueno va a estar mucho más libre Ya no dependiendo del auto sino dependiendo más de su vida como padre Como amigo Si él es lo que él elija Lo que él elija Y si él es feliz nosotros estamos bien Mucho tiempo Mucho tiempo y bueno Feliz hoy de poder disfrutarlos De tenerlos acá conmigo Como en la primera En la última Así que Nada Disfrutando todo eso Fue lindo La verdad que es una etapa Re linda La que disfruté mucho 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 Y todavía siento que la sigo viviendo con esa intensidad De cuando arranqué Es difícil porque siento que me pongo el buzo Y que quiero hacer la mejor serie Quiero hacer la mejor clasificación Quiero entrenar bien Sigo teniendo esas ganas de ponerme el buzo Pero nada Sé que es mi última carrera Pero como estoy tan seguro De la decisión que tomé Estoy tan tranquilo Tan relajado con eso Es que no me Si es la última Pero lo vivo con mucha alegría Gracias 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 Gracias